Te expone todo eso que acabas de decir, que es una idiosincrasia tan machista, este hombre vive tanto bajo su ley desde que nació, fue poblador, tuvo como, no sé, todas las mujeres que pudo y así mismo todos los hijos que pudo. Y bueno, es un hombre que podría llamarse maléfico, pero que simplemente es de su carácter y es un hombre templado. Bueno, sí, Lucía está dentro de este cuadro tan fuerte y ella definitivamente no pelea con eso, sino ella simplemente lo contrasta desde un lugar pacífico, sereno, tranquilo, luminoso, pues es una mujer que hace yoga todos los días de su vida, que medita, que es vegetariana. Entonces imagínense una vegetariana en el yalo, viendo cómo juegan, cómo hacen coleo, cómo sacrifican las veces, entonces es muy fuerte para ella, pero ella lo controla todo desde su poder de canalización en el que lo respira. Y ese contraste entre la violencia y también la pasividad, también representas esa pasividad, pero esa rigidez de las mujeres también, que son actuales, de las mujeres actuales. La rigidez de una mujer con una mente más abierta, con unas expectativas de vida mucho más abiertas que las que nos presenta el otro personaje, que es todo lo contrario. Claramente, yo pienso que las mujeres dentro de, obviamente los tiempos cambian, ¿cierto? Y creo que los hombres cada vez comprenden mucho más que nuestros hombres jóvenes, nuestros jóvenes hombres cada vez entienden mucho más que la parte reaccionaria y la violencia, pues es un punto que se puede replantear todos los días de la vida. Pero definitivamente esta parte femenina de Lucía habla de eso, de la evolución del silencio, del silencio como evolución, de la tranquilidad y de la pasividad, y así bajo esta ideología, bajo esta energía, triunfar, ¿sabes? Sin entrar a discutir, sin entrar a debatir. Ella debate desde una postura calma y justa, la justa postura del silencio y finalmente pues que logra muchas cosas desde ese lugar, desde ese lugar pacífico y sereno. Lucía siempre la vemos como sobreprotectora o protectora de las silencias de la abuela, siempre protegiendo esa memoria de la mujer. Sí, claro, pues es que bueno, prácticamente Lucía, su abuela era como el gran amor de su vida, pero la película habla de todo un linaje masculino, ¿no? De todo un linaje de machos cabridos, de la guerra a través de esta línea familiar de los hombres. Pero no, hay un linaje femenino. Y detrás de Lucía viene su... detrás de Lucía, antes de Lucía, viene su abuela. Su abuela que ya no está palpable allí, pero que representa todo eso que de alguna forma Lucía es y que será su hija y que será la hija de su hija. Y todo eso está dentro de ese frasco, dentro de ese frasco de su abuela. Ahí está su abuela, pero lo representa todo. Entonces, él puede hacer con su vida lo que quiera. Si quiere que sobrevuelen chulos en la barriga arriba o abajo y que nosotros lo matemos, pues él lo puede querer. Pero las cenizas de la abuela representan simbólicamente muchas cosas. Entonces, por eso a Lucía le todo es como que le revuelca todo. Y a pesar de que este hombre es tan resorbitando, Lucía logra sacar también un poco de lo tierno y logra recordarle a su abuelo todo lo que era su mujer. Claro, es muy fuerte porque él es tan sedutor. O sea, él es un macho sedutor, como todos los machos machos. Necesita seducir. Hay un momento de la película donde están celebrando y están bebiendo como saben beber en esa familia y como se sabe beber en esa tierra, en cascadas. Y están bailando y bailan juntos los dos y él la mira y de repente le gusta su miedo. Y ella lo mira y ella descubre ese hombre detrás de esos ojos azules, ese hombre que sabe seducir. Y es un momento casi que incestuoso. Pero claro que sí, o sea, ella le mueve esas cosas, pero detrás del lenguaje cinematográfico de Rubén Mendoza todo es absolutamente sutil. Pero sí, claro que Lucía siempre, siempre le va a mover eso, aunque él tiene 200 cascaras. Alma, muchísimas gracias. Un saludo para nosotros, la gente de Cine Filo Radio y la invitación para que vayan a ver Tierra en la Lengua. Bueno, pues un saludo a Cine Filo Radio. Gracias por estar aquí apoyando el cine colombiano, el cine nacional. Y los invito con favor a que acudan a las salas de cine, a que vean Tierra en la Lengua, no solamente porque hay que apoyar el cine nacional, sino porque es una gran película, es una gran historia, tiene todos los elementos y realmente van a salir con una historia que masticar, con cosas que pensar. Entonces los invito.